Junto al mar Amor Dijo siempre El derribar El sol Y el reflejo Que vi Brillando en tu cuerpo Junto al mar Cantó Dijo siempre Ha de sonar Mi voz Y el misterio Que guarda Esta canción Y solo el mar Podrá escuchar La voz Del alma Que respira Dejando un lugar Donde esperar Soñando Su sueño De ser orilla Y al final Siempre estará El sol Brotando en tu sonrisa Y la vida va Viene y se va Cantando en las olas del mar Dejando un lugar Junto al mar soñó Un sueño con la libertad De abrir todas las puertas Y de amar rompiendo fronteras Junto al mar buscó Las casas de su soledad Y allí pudo verlo Detrás de tantos secretos Y sólo el mar podrá escuchar La voz del alma que respira Dejando un lugar donde esperar Soñando su sueño de esa orilla Y al final Siempre estará el sol Blotando en tu sonrisa Y la vida va Viene y se va Cantando en las olas del mar Y la vida va Viene y se va Cantando en las olas del mar Si no fue esta, pegó 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 en el travesaño Estamos, ¿no? Si, yo me equivoqué Yo me equivoqué, yo me equivoqué Por favor, bueno, ya está Sí, yo me equivoqué Se va con nosotros Si, yo se va jar A veces Tu sabes No Hay Gracias por ver el video.